Vamos hasta el Corpus Choluteca, ahí está nuestro compañero Edas Carrasco, vía teléfono. Edas, a esta hora, ¿cuáles son los últimos momentos o los últimos elementos que se manejan alrededor de esta mina? Esta mina de la tragedia, ya denominada así. Gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, estamos aquí justamente en San Juan Arriba, en el Corpus. Hoy lunes se cumplen cinco días haciendo números, se cuantifican unas 112 horas de angustia de esta familia, de las personas que se encuentran en las minas. Pero me encuentro con Oscar Triminio, que es el portavoz del Cuerpo de Bomberos, que nos da última información sobre un nuevo tópico, unas nuevas medidas que se han acordado a partir de esta noche. Buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos, buenos días a los vivientes y juegas en esta zona de San Juan de Arriba. Bueno, ayer se estableció un nuevo sistema de búsqueda y rescate en la zona, esperando tener los resultados satisfactorios. El optimismo adolescente es alto, entre los rescatistas, y se empezó a estabilizar parte del túnel donde nosotros, a raíz de la experiencia de los mineros, se podían encontrar los mineros en ese lugar atrapados. Después se montaron equipos, tanto de los mismos mineros, del Cuerpo de Bomberos, y con Red de Guatemala, expertos en búsqueda en espacios combinados. Se continuaron los trabajos en el transcurso del día. Se estabilizó la zona. A eso de las 10 de la noche, miramos que está estabilización o estos acontalamientos. Nos están dando una inclinación. La falla geológica que está en el interior de la mina está bastante activa y que en cualquier momento podría acceder. A raíz de eso, se hizo una decisión consensuada, todas las partes involucradas, y se tomó la determinación de parar las operaciones a eso de las 10 de la noche. Esto produjo que las altas autoridades que están gestionando el problema en este lugar, se han reunido, encabezados por el ministro Montes Alvarado, también por el señor comandante del Cuerpo Bomberos, y las demás autoridades, tanto gubernamentales, judiciales, para establecer los nuevos temas o el nuevo rumbo que va a tomar este trabajo. A las 10 de la mañana está concertada una conferencia de esperanza desde la mina, donde se le van a dar mayores pormenores a través de los medios de comunicación al pueblo hondureño, el cual va a ser el giro que se va a tomar en estas labores, y como les reitero, son conjuntas, tanto los mineros, autoridades del gobierno y la misma población. Cabe señalar que ayer tuvimos la visita del señor ministro Lisandro Rosales, por la orden del señor presidente de la República, para venirse a solidarizar con las familias, a ponerse a disposición de todos los familiares de estos mineros, y darles el apoyo que se requiere. También las autoridades que estamos en el lugar tienen un soporte psicológico a los familiares, y están conscientes de los labores que se están ejecutando, y de las acciones que se han tomado, todo por la seguridad de las personas que están trabajando en la labor de búsqueda y rescate. Bueno, no sé si nos está escuchando Juan, se sabe que se va a dar la señal. Sin embargo, están apuntalando, dice, hay una falla que se ha activado nuevamente. Sí, tenemos una falla que es bastante activa, es una falla que está en la montaña, y que a raíz de eso, los apuntalamientos que hemos hecho, o la estabilización de la zona, está inclinada totalmente, o sea que significa que hay un peso fuera de lo normal sobre ellas. Entonces, esto es un indicio, en cualquier momento puede haber un derrumbe, es por eso que se tomó la determinación consciente y orientada a darle seguridad a todos los rescatistas que están en la zona, para evitar otra tragedia dentro de la tragedia que estamos viviendo. Juan, ¿tienes alguna consulta? Sí, bueno, lo importante es saber el comportamiento a estas horas de la familia, porque entendemos que los mismos familiares de estos ocho compatriotas están ya desesperados, ya, bueno, es obvio, el mismo Triminio lo ha manifestado, son 112 horas ya, ¿qué es lo que van a hacer? Porque entiendo que ellos están pidiendo ya respuestas, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se van a implementar? Triminio, gusto en saludarte. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Bueno, en efecto Juan Carlos, te reitero nuevamente, dentro de los equipos de mineros que están sumados a esta labor de rescate, hay familiares, primos, hermanos inclusive, hijos, padres, que están sumados a la labor de rescate de las personas que están soterrados. Ellos tienen mucha experiencia de la mina, conocen el interior de la mina, conocen el comportamiento de la mina, y a raíz de la determinación que ellos tomaron de evitar otra tragedia, es que se consensuó tantos geólogos, rescatistas, los mismos mineros, y ellos están conscientes de que el riesgo es grave en la zona, o sea, el riesgo es eminente en la zona, así que se sigue trabajando. Ellos, conscientes de lo peligroso que está en este momento, la inestabilidad dentro de la mina, se tomó la determinación a eso de las 10 de la noche de sacarlos, así que pues se buscan ir a rescate, y eso provoca. Lo reitero, una reunión, una reunión que se va a hacer. Como ya han hablado, que está en un punto de Choluteca, que es ahora reunido con todas las autoridades, y tomar la decisión más viable, la decisión más saludable, y con mayor signo de seguridad, para evitar la tragedia de la misma tragedia. Esto es totalmente consensuado, no hay decisiones unilaterales, ni de parte de ellos, de los mineros que están en la zona, ni de parte del cuerpo bombero, ni de parte del COPECO, ni de los biólogos. Es una decisión consensuada. Cuando el riesgo es eminente, hay que poner a salvo la vida de las personas que están sumadas a la labor de rescate, porque no queremos tener otra tragedia. Se reitero, dentro de la tragedia, entonces, todas las discriminaciones que se están tomando, se están orientando a la seguridad y a la prescripción, y también para darle un alivio a las familias que están en el ambiente. Ellos saben, ellos saben que la labor que se está haciendo es la más atinada. Desafortunadamente, las condiciones de la mina no ofrecen seguridad, no dan la oportunidad de poder llegar hasta la zona. Entonces, esa es una determinación a las 10 de la mañana, se va a dar una conferencia de prensa desde el punto, desde el lugar, de los impactos, para que los medios de comunicación y los colegas que están en la zona transfieran este mensaje y esta determinación. 10 de la mañana, estaríamos en la disposición de escuchar qué medidas se van a tomar o por lo menos una respuesta definitiva o unos resultados definitivos de las próximas acciones que se tomarían en terminio ya para finalizar. Es correcto, Juan Carlos. A las 10 de la mañana se va a dar el comunicado, se van a establecer. Recuerden que aquí, dentro de este comité, están todas las organizaciones judiciales, derechos humanos, estatales, municipales, de la zona, del gobierno, entidades de socorro, y todas son decisiones de profesionales. No hay nada en lado, no hay decisiones unilaterales, hay un consenso total, todos están totalmente de acuerdo a pegarse a lo que digan los profesionales, a lo que digan los mineros de la zona para dar una respuesta que es la decisión que se va a tomar en este momento cuál va a ser el giro que tiene este trabajo. Esta es la solución. Cuidamos paciencia, cuidamos un poco de espera. A eso de las 10 de la mañana el señor ministro y las demás autoridades van a comparecer y se va a dar a conocer al pueblo indoreño a través de las medidas de comunicación. La determinación que se tomó en esta reunión permanente desde las 10 de la noche hasta todavía a estas horas de la mañana se encuentran en una reunión en un punto de Choluteca para ofrecerle la decisión. Bien, muchas gracias Oscar Triminio, muchas gracias a nuestro compañero Edas Carrasco.